...que recibimos a grupos tanto nacionales como internacionales... ...como lo es España, Bolivia, Chile... ...entonces como la idea de nosotros es como aprender más que todo... ...cerca de ellos, nuevas culturas. La verdad que es un orgullo poder representar a tu ciudad... ...a tu país, España, en un certamen como este... ...donde la calidad de los grupos son muy buenos... ...tanto de todos los países que hay por aquí... ...y gracias a este tipo de festivales... ...podemos llevar siempre nuestro folclore fuera de nuestro país. Soy tutor en danza, tengo mi fundación... ...entonces es una ventana abierta en la que puedo aprender... ...otras danzas de otros países. Universidad del Atlántico... ...una universidad con liderazgo regional... ...acreditada institucionalmente en alta calidad. ¡Para vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.